Os presento las tres hamburguesas más pequeñitas de Carl's Union. Muy buenas, ñamers. Bienvenidos un domingo más a mi canal. Sí, estoy todavía por Madrid, ya ultimando los últimos momentos. Y sí, como cada vez que vengo a Madrid, vengo a una de mis franquicias preferidas. Se trata de Carl's Junior, que esta vez como el motivo... ¡Uy! Que me estampo con los globos. Bueno, que ha hecho una cortinilla de globos arcoiris. Súper orgullosos ellos, así que vamos a ver sus novedades. ¡Vamos pa' dentro! ¡Uy! Que me estampo otra vez. Hoy probamos las novedades de Carl's Junior. Vamos pa' dentro. O lo que pille. Hola. A ver, estamos aquí nuestra amiga La Pantalla. Y vamos a ver cuáles son las hamburguesas nuevas. O si pido algo que no haya pedido antes, porque me queda mucho menú de Carl's Juniors por probar. Vamos a tomar aquí. Y bueno, tenemos, como sabéis, menú. Hamburguesas sueltas, acompañamientos extras, ensaladas, batidos y postres, bebidas y promociones. Vamos a ver promociones. California Classic Double Cheese Burger. Double Cheese Burger, Double BBQ Cheese. No tienen mala pinta. Luego tenemos las de pollo, que también tienen buena pinta, ¿me entiendes? O sea, Chicken Swiss Fillet, Chicken Tender, tres piezas, Chicken Club. Y luego, acompañamientos y extras batidos. Como los batidos de Carl's Junior, que no los he probado todavía. Un batido de... Vainilla, por ejemplo. Vale, y ya lo tenemos todo. Swiss Cheese Bites, el Vanilla Milkshake, el California Double Classic, la Double Cheese Burger y la Double BBQ Cheese. Ok, entonces ya sería todo. Confirmamos pedido. Este es el número 162. Como sabéis, Carl's Junior, pues te pide que metas el código del identificador. Y entonces, esto te lo llevas a la mesa al sitio Chachi y ya estaría. Ahora, pues, me exigirán que les pague. Buenas. ¿Me ha pasado aquí? Sí, por supuesto. Un segundín que voy... Un poco cargado. El número 162 me lo traes también, ¿verdad? ¿Lo quieres ya? Sí. Vale. ¿Si me lo podéis extraer? Perfecto. Muchas gracias. A ti. Pues vamos a buscar sitio Chachi. Vamos a la mesa. Sitio Chachi, sitio Chachi, sitio Chachi, sitio Chachi. He ganado, soy una estrella. Eso sí, lo musical, pues entonces ahí no. Sitio Chachi. Ah, ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Tururu. Y bueno, vamos a hacer la parada técnica. Ah, y aquí está. Lléelo. Oh, llénalo. Chispeante, burbujeante y esfervescente. Y entre esos sitios está, pues, el sitio Chachi. Ahí está. Y bueno, Ñames, yo creo que se me oye, entonces vamos a esperar a que nos traigan el pedido en la mesa. Mientras tanto, bebida. Ah, me estaba muriendo de sed. Ya lo sabéis vosotros, Ñames. Qué onírico es poder beber cuando tienes sed, de verdad. No sabéis el privilegio que tenemos de poder tener bebida para nosotros cuando tengamos que nos os olvide. Y por aquí llegan las cositas. A la mesa. Muchas gracias. Ya ha llegado todo a la mesa. Hoy vamos a probar la Big Juniors. O sea, las hamburguesas más pequeñitas y de ahorro de Carl's Jr. El batido no me lo han traído. Me quedo ahí un poco strange porque ahora tengo que bajar a la fuerza a coger el batido. Entonces, tengo que desmontar el tinglao. Ah, mira, por aquí viene el batido. Te estaba echando de menos, ya. Muchas gracias. No llevo la estrella por ningún sitio, qué extraño. Pensaba que sí. Aquí tenemos el batido de Carl's Jr. Está dulcecito. Monta la vainilla, me encanta. Tiene ese sabor como muy lácteo. Como que la proporción de leche en comparación con la vainilla es como... ¡Pumá! Y bueno, ya estamos aquí en la mesa con todo lo que nos ha llegado de Carl's Jr. Que, si os fijáis, aquí tenemos las hamburguesitas. Esta es la California. Tiene, la verdad, una pinza muy chula. O sea, me gusta este pancito que tiene, tipo brioche. Las rodajas de lechuga son considerables. Como veis, la carne es finita, finita, estilo pati fast food. Tiene una loncha de tomate, la salsa. Luego esta es la doble cheese. Me encanta porque el embalaje es súper, súper guay. Porque te lo envuelven a mitad para que veas la hamburguesa. Y aparte te ponen como una etiqueta para que sepas que hamburguesa es la que te toca. Y esta sería la doble barbecue. Que en esta el queso no me deja ver el bosque. Que esto lleva como cuatro lonchas de queso. Ella sola, que es como... Amiga, te estás pasando. Pero nunca es demasiado queso. ¡Nunca! Y hablando de queso, aquí están los Cheesy Bites. Los triangulitos rellenos de queso. Unboxing finalizado. Vamos a comer. Y bueno, ya me llegó el momento de probar las tres hamburguesas Big Juniors. Fíjate. Qué trío de hamburguesas aquí más precioso que he encontrado. Ellas fantásticas. Empezaremos por la California. California Burger. Esa es la que me gusta muy bien. Como veis, la California Burger tiene el doble de carne del pato más finito que tienen. Doble de queso. Tomate, lechuga. Y una salsa especial que va aquí arriba. Que veremos a ver cómo es. Llegó el momento de probarla. Vamos a encarle el diente. Al putz. Pues está bastante rica. Sobre todo por la salsa que lleva. Que me la quiero llevar un bidón para mi casa, ¿vale? O sea, una piscina de esto, porfa. La carne tiene un sabor discreto, pero a parrilla. Y lo siguiente que más se nota en sabor es el pan. Un sabor a pan blanco. La verdad que bastante rico. Creo que es una muy buena marca de pan la que tienen aquí. Es que muchas cadenas y muchas hamburgueserías dejan el pan como algo secundario. Cuando en realidad es súper principal. O sea, es que un mal pan te fastidia a la hamburguesa entera. Pues la combinación de California me parece súper interesante. Es una combinación sencilla. Con dos sabores principales. La salsa. Y el saborcito del queso que se da al final. Una cosa que me fascina de Carl Jr. es tener mi servilletero propio. Para mí solo. Para ir como un señor con servilletas. Limparme los morros. Caballerosamente. No ha dicho nada, pero lo tío está buenísimo. Lo que pasa es que va a empalagar un montón. Porque es dulce, dulce, dulce. Lo que pasa es que en ciertos sorbos tiene así como un ligero sabor, como jarabe. Me desconcierto un poco. En casi ningún restaurante te van a hacer con vainilla natural, ¿me entiendes? Estos son los cheese bites. Carl Jr. Tiene un sabor ligero, suave. Necesito que amargo al final. Está bastante bien de tamaño y todo. Son como quesitos, pero rebozados y fritos. Como entrando está conseguido, no está mal. La siguiente de nuestras hamburguesas es la doble barbacoa. Esta hamburguesa, que podría ser perfectamente hamburguesa en su etapa emo, porque el flequillo de queso no lo deja ver la vida. Esto lleva como cuatro lonchas de queso por lo menos, mínimo. Con salsita barbacoa y pepinillos abajo. O sea, carne, queso, barbacoa y pepinillos. Ya está. Veremos a ver cómo está. Vamos a encargarle el diente. Lo que mola que salga el queso entre las dos hamburguesas, pregunto. Esta hamburguesa sería el equivalente de Carl's Jr. a la doble cheese barbacoa del Burger King. Pero a ver, menú de ahorro. O sea, ¿por qué lleva exactamente los mismos ingredientes? Salvo que cada uno con su diferente proveedor o materia prima. Tienen una composición idéntica, pero un sabor distinto. Para empezar porque el pepinillo de aquí tiene más potencia. Y mira que soy fan del pepinillo, pero está fuerte. Luego la salsa barbacoa, aquí le ponen un chorrazo de salsa barbacoa por arriba y por abajo. Y dices, pues madre mía, el festival de la salsa barbacoa. Eso es una hamburguesa patrocinada por Georgie Dan, porque si no, no lo entiendo. Pero never too much barbacoa, never. Y luego, como último detalle, es que esta hamburguesa tiene el doble de queso que la de Burger King. Entonces si eres de los que come poquita cosa o de que eres muy selectivo con los ingredientes y que nada más que comes carne, queso y salsa, esto es la tuya. Y finalmente la última de las tres Big Juniors que tenemos en el vídeo de hoy es la Double Cheese. La Double Cheese es esta hamburguesita de aquí, que parece la más pequeñita de las tres a priori. Que chupimos taza, doble de carne, el pati de carne es súper pequeñito, nos asistirá de 50 gramos o así. Y luego lleva abajo pepinillo y cebolla, vamos, como una Double Cheese de McDonald's. Pero con la versión de Carl Juniors, claro. Así que vamos a encajarle el diente. Quizás esta es la que más sabe a carne de las tres. Luego aparte tenemos cebolla fresca, que va incluida dentro de la hamburguesa. A mí me parece siempre un acierto. De hecho no sé cuántas cebollas me comeré yo solo al cabo de la semana. Es que he hecho cebolla a todo, a todo. La verdad que es idéntica en ingredientes a la Double Cheese Burger de McDonald's, pero esta tiene como una versión un tanto más premium, un poquito más exclusiva. Lo único que pasa es que la hamburguesa de McDonald's, la Double Cheese, tiene esa cebolla que es como agridulce, que es que me flipa. O sea, mira que prefiero la cebolla natural siempre. Pero es que la cebolla que le ponen a McDonald's es esa, así como encurtidita por ención. ¡Oh! Esa cebolla es sabor McDonald's. Sin embargo, estamos hablando de Carl Juniors, por lo tanto. Vamos a alabar que tiene cebolla natural, que me encanta la cebolla natural. Y bueno, llamas, ¿cuál es vuestra hamburguesa favorita de Carl Juniors? Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Deja en los comentarios qué quieres que ponga en próximos vídeos. Y no te olvides de compartir tu hambúrguerlof por el mundo. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto, ñamers!